Buen día a ustedes ahí, gracias por el contacto. Ya que hablabas del cambio de gabinete, quería el mensaje a la ex-ministra Gómez Alcorta, decirle que el delito no tiene género ni discrimina a etnias para poder cometerte. El artículo 16 de la Constitución Nacional habla muy bien al respecto de que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, nadie es superior a otro a la hora de cometerse un delito. Esto en relación a la última decisión que se tomó para tratar de liberar esta zona que estaba ocupada y la defensa que hizo en relación a las mujeres que estaban allí en ese lugar. Sí, sí, que fueron excelentemente tratadas, ¿no? Yo estuve ahí, así que, bueno, a la distancia, ¿no? Juntamente ella con los niños, que son los que más lástima causan en toda esta situación, ya que se los pone de escudo, ya están chiquitos, tres, cuatro años, encapuchados con boleadoras. Es una pena ver a esos niños, lo que será en el día de mañana, y a esta edad ya los tienen alistados de esa manera. Diego, ¿y cómo toman ustedes esta decisión de que ahora se aparte a la ministra, que otra persona tome ese rol? ¿Creen que es un mensaje? ¿Creen que es una demostración de debilidad? ¿Es una buena noticia para ustedes? ¿O al contrario, cada vez está más complejo poder resolver el problema? No, no, es una excelente noticia de que la hayan corrido a la ministra Gómez de Corta, ya que era la asistente judicial de Jones Walla, ¿no? Todo eso ya de salido, tienen las inumerables fotos de ella asistiéndolo, que es el líder de todos estos encapuchados. Hay que desenmascarar a todos los artífices, a todos los que están en ministerios y secretarías de Estado, y que apoyan a estos grupos de delincuentes subversivos terroristas. No solo ellas, sino también Donda, Cavandier, Pietragala, bueno, todos ellos que muy graciosamente han venido hasta aquí a asistirlos. No solo a traerles vives, se han incluso fotografiado cuando han hecho esas reuniones, también han estado presentes. En muchas notas me han cortado directamente por estar diciendo estas cosas, pero quiero que sepan ustedes que yo tengo todos los registros de estos últimos cinco años y sé de esa bronca, ese revanchismo que tienen los descendientes de los revolucionarios de la década del 70 y que quieren llevar a cabo con estos encapuchados revoltosos liderados por Facundo Jones Walla. Diego, si viniera una persona que no conoce nada de lo que está sucediendo allí en Villa Mascardío, usted tuviera que explicarle cuál es el conflicto, cuál es el origen, cómo llegamos a esta situación en donde tiene que intervenir la justicia para tratar de desalojar a personas que han usurpado ciertos lugares, casas, terrenos, campos, que incluso ha habido situaciones de peligro, ha habido lugares que han sido incendiados. ¿Cómo se lo explicaría de manera simple? ¿Qué pasa ahí? Bueno, intentaré explicarlo de manera simple. Nada que a partir de la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución Nacional de 1994, es como que se reivindica a los pueblos indígenas originarios de nuestra nación argentina, a todos en su totalidad, y que bueno, con el artilugio bajo el paraguas de querer auto-percibirse mapuches, ciertos grupos terroristas se han amparado en dicha situación y se han convertido al mapuchismo, o sea, auto-percibieron de buenas a primeras por tener algún ancestro, pero quiero decirles que aquí en Bariloche no menos del 30% de la población tiene descendencia, más que nada se vuelve a los pueblos indígenas que lo cual ustedes vinieron de Chile posteriormente a partir del 1830. Y bueno, entonces, como dicha ley, que es la ley 26.160, protege a los pueblos indígenas e impide los desalojos de comunidades establecidas que puedan demostrarlo, se ampararon en eso y empezaron a cometer todo tipo de atropellos, delitos, no solo sobre propiedades públicas como lo es la escuela de Guadalajara, sino sobre propiedades privadas, porque argumentan que son territorios sagrados, que un tatarabuelo ordenó una vaca en la cristalina, por ejemplo, entonces yo paso a ser atacado, saqueado, golpeado físicamente y finalmente incendiado en mi propiedad, como tantas otras de Villa Macari. No sé si más o menos esa persona que viene de afuera puede entenderlo, pero en definitiva es algo de lo que nos sucede en este bendito país. Diego, gracias por esta comunicación con Arriba Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes, solo dejarle un mensaje al señor ministro Aníbal Fernández, decirle que los encapuchados a los que hasta ahora han minimizado, pensando que llegaría un día y completaría la faena rápidamente, no, son guerreros muy bravos, muy salvajes, y les solicitamos que por favor se una el gobierno nacional con el gobierno provincial, que actúen en conjunto, no solo a nivel ejecutivo, sino a nivel de poder judicial. Lo mismo, el día de mañana, por favor, únanse con Chile, con Boris, y hay que, este flagelo, hay que abarcarlo en conjunto, y no cada uno por separado, para poder desterrarlo definitivamente. Muchas gracias por su contacto, un abrazo fraterno desde aquí, Villa Macari. Gracias, Diego, gracias. Bueno, por supuesto, Roberto, a partir de ahora se va a mirar con mucha atención las nuevas designaciones, quién va a estar a cargo, y la verdad, lo escuchábamos recién, las últimas declaraciones están en referencia a las declaraciones que hizo Aníbal Fernández en relación al operativo, al último operativo de desalojo que se hizo allí en el lugar. Es muy complejo el problema, pero también hay una decisión política de solucionarlo o no. ¿Quién ocupe la cartera ahora tendrá la intención de solucionarlo? Sí, lo que pasa es que el tema ahora está en el ámbito de seguridad, que es un ministerio que no se cambia. Lo de Gómez Alcorta fue más que toda una declaración política, no tenía incidencia funcional, y bueno, la queja de los vecinos está relacionada con la actuación anterior de Gómez Alcorta, cuando ella fue la abogada defensora de Jones Guala, pero no hay, ni en el Ministerio de la Mujer, ni en la Cartel de Desarrollo Social, que son las dos que se cambian ahora, hay incidencia funcional en este tema. O sea que a partir de ahora, a partir de ahora no, viene siendo una decisión del presidente Alberto Fernández si va o no a tomar las riendas de un conflicto que como recién escuchábamos bien hace mucho tiempo. Digo, para entender una cosa, porque por ahí me parece que había una confusión en personas que entrevistamos, Gómez Alcorta no tiene decisión funcional con el tema de Mapuche. Ella tiene un posicionamiento político, pero hoy la decisión sobre el tema Mapuche la está manejando Aníbal Fernández, que es el Ministro de Seguridad, que tiene una idea más de intervenir más directamente, de coordinación con las fuerzas provinciales y demás. Me parece que el gobierno va para ese lado, no para defender la política de Gómez Alcorta, si no le hubieran aceptado la renuncia.